Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitella y esto es el curso de Físicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión revisaremos un ejemplo de un sistema binario de dos líquidos solubles entre sí, agua y etilenglicol, los cuales a partir de datos de tensión superficial caracterizamos mediante el modelo de absorción de la MUIR, el cual, recuerden, está basado en definir la velocidad con que se absorbe un soluto en una interfase, en estos ejemplos son interfaces líquido-líquido y definimos también la velocidad de absorción. En el equilibrio, esas dos velocidades se igualan, lo cual quiere decir que con la misma velocidad con que se ocupa la interfase, con esa velocidad se desocupa por parte del soluto. Y igualar estas dos velocidades que definimos a partir de dos constantes de proporcionalidad, la constante de absorción y la constante de desorción, y las unimos en el parámetro beta, con lo que la fracción de espacios ocupados en la interfase es igual al producto del efecto liofóbico por la fracción mol entre 1 más beta x. Vimos algunas características, como se ve esta isoterma, cuando la fracción mol es muy pequeña, es decir, estamos en la región diluida, esta isoterma regresa a la forma que conocimos para la isoterma ideal, que es igual a beta x, y vemos que tiende a 1 este valor cuando x aproxima a la saturación, el valor de θ tiende a 1, pero nunca toca el valor de 1, es asintótico hacia el 1. Y también usamos la, bueno, encontramos la ecuación de estado para la superficie en el modelo de Lachmuir, el cual nos define el parámetro gamma srt, que nos da información sobre el acomodo de las moléculas en la interfase, y también el segundo parámetro es el efecto liofóbico, y si estamos hablando de disoluciones a cosas, beta es el efecto hidrofóbico. Bien, veíamos que en algunos casos podemos distinguir de sistemas lacmoirianos, como en este ejemplo, la monoetanolamina y la dietanolamina, disoluciones que representamos aquí en rojo para monoetanolamina y la dietanolamina en negro. Estos dos sistemas, sí, pueden ser representados por la isoterma y la ecuación de estado de Lachmuir, con lo que definimos que estos dos son sistemas lacmoirianos. Pero existen también sistemas, como en este caso la trietanolamina, la cual el modelo no puede representarlo en toda su extensión, en todas las composiciones, por lo que decimos que, en este caso, para la trietanolamina, es lacmoiriano hasta cierta composición, después de la cual el hecho que Lachmuir no pueda representarlo, nos indica que las moléculas de trietanolamina están interactuando entre sí en la superficie de agua. Bien, el modelo de Lachmuir nos permite ver algunas tendencias, como el gamma-SRT para una familia homóloga se mantiene prácticamente constante, es decir, las moléculas en la interfase se acomodan en un arreglo similar, de ahí que el gamma-SRT sea muy parecido para estas tres aminas, y beta nos está indicando el incremento del efecto hidrofóbico en cuanto estamos aumentando una unidad de... bueno, estamos aumentando la sustitución del etanol en cada amina. Así que, cuando sustituimos solamente con un etanol en la molécula, tenemos un efecto hidrofóbico representado por beta de aproximadamente 67. Cuando hay dos sustituyentes de etanol en la amina, el valor de beta se incrementa, hay un mayor efecto hidrofóbico, y por último en la trietanolamina, que tiene tres sustituyentes de etanol sobre la amina, vemos ya que beta es el mayor valor de las tres aminas, cuando el efecto hidrofóbico es el mayor de las tres. Ok, así que la trietanolamina tiene una mayor tendencia de ir a la superficie, y también lo confirmamos con que tiene mayores valores de la presión de superficie. Es decir, la trietanolamina ocupa con mayor eficiencia, una mayor tendencia a la superficie de agua. Bien, en el modelo de Lachmuir podemos encontrar también la energía de absorción de Gibbs a partir de los parámetros gamma, SRT y beta. Y recordando que la derivada de la presión de superficie con respecto a X es lo que nos demanda la energía libre de Gibbs. Así que el modelo de Lachmuir se deriva de esta manera, con lo que podemos encontrar todos los valores de gamma en cualquier valor de fracción mol, con esa derivada, simplemente sustituyendo los valores que ya conocemos del modelo y el valor en cada disolución que queramos conocer la concentración en la superficie. Bien, en este caso un dioxano-heptanol. Esta sería la ecuación de trabajo para encontrar todas las concentraciones de superficie. Después, podemos manipular la ecuación ideal, es decir, cuando X tiende a 0 y encontrar que el producto RT, logaritmo natural de pi en X, es decir, la pendiente cuando estamos en un régimen diluido, es igual a RT por el logaritmo natural de gamma SRT y más la suma de RT, logaritmo de beta. Así, si el modelo de Lachmuir, al ajustarlo a los datos experimentales, conocemos los valores de gamma SRT y beta, podemos encontrar cuánto vale la energía de absorción, la tendencia energética del soluto a ir a la superficie. En este caso, la energía requerida para que el heptanol se dirija a la interfase de dioxano. Bien, ahora vamos a revisar los datos de la tarea. Ok, vean, este era el sistema, agua etilén-glicol, de 0 a 1, son totalmente solubles, este alcohol de la familia de los glicoles, el más sencillo de los glicoles, y hacemos pasar el modelo de Lachmuir. En el caso de su tarea, se les recomendó que lo ajustaran por medio de Solver para encontrar el valor de A, que en este caso es gamma SRT, y beta. Ok, así que, la pregunta es si el sistema es Lachmuiriano, tuvieron que descartar algunos datos, o todo el sistema cumple con el modelo de Lachmuir, ¿qué les sucedió a ustedes? Pues yo nada más tuve que descartar el último dato, bueno, que en este caso sería el primero, el de, el 0, porque si no, no me... Ajá. O sea, pero en general, usando lo de Solver y así, pues no me decía así como de que tuviera que hacer nada, pero cuando hice la gráfica del logaritmo natural de X versus pi, pues se veía un ligero desfase, o sea, como que ya no seguía tan bien la tendencia, y ya cuando la quité y le puse así como que marcara una línea de tendencia en esta gráfica, en la de pi versus X, ya marcó una línea de tendencia, y entonces dije, pues a lo mejor, pues ahora sí está mejor trazado. Entonces, pues yo nada más quité el último dato. Ok. Bueno, que sea el primero. Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien más quitó algún dato del conjunto de fracciones mol contra tensión? Yo quité los últimos dos, porque creo que el de uno y el anterior, porque en la gráfica del logaritmo de X contra pi, como que el penúltimo, o sea, el último dato se iba totalmente muy, muy, muy arriba y como que al momento de hacer como la línea de tendencia, ya se desfasaba demasiado. Y el otro porque en la gráfica del logaritmo, como que todos iban como así, hacia arriba, hacia arriba, y ese último dato decaí un poquito. Y pues según yo ajustaba un poco mejor, entonces quité esos dos. Ok. Bien. Y en cuanto a los parámetros que obtuvieron ustedes a partir de, por ejemplo, Solver, ¿están en este orden de magnitud 7.6 y 27? Sí. Sí. En Solver, creo que la B me sale como de 26.9 más o menos. Ok. Bien. Medió ese, de 27.5. Bueno, creo que A me dio 7.56, pero que sí, de 7.6. Ok. Bien, entonces estamos como en la misma sintonía. Bueno, aquí yo no descarté ningún dato. Esto es directamente echar el modelo de la CWIN, y que lo calcule, y vean que en esta manera de resolverlo, que usa un método numérico, este software gráfico, pues el R cuadrada es .9991. Así que, sí, en este último dato, parece que como que el modelo lo avienta un poco elevado, pero realmente no diría que hay que quitarlo. Ok. Bueno, vamos a ver ahora el de logaritmo natural. Ah, no, bueno, todavía podemos hacer algunos cálculos aquí. Bueno, ahora en logaritmo natural de X, tenemos esta representación, de este lado izquierdo, están los datos diluidos, así se ven en logaritmo, empiezan de este lado, y luego van subiendo, como hemos platicado, y alcanzan una pendiente máxima, donde en esta pendiente máxima, podemos calcular una, este parámetro también, gamma SRT, es decir, tomar los datos en logaritmo natural de X contra pi, y como lo hemos hecho en otros sistemas, aquí calculamos una pendiente, con los datos de la mayor pendiente, y vean que aquí, el gamma SRT es un poco distinto, 6.7. Ok, también podrían calcular esta pendiente, de esta manera, es decir, este gamma SRT, no está calculado con la GMIR, sino con la pendiente, de este, de este espacio. Ok, por ejemplo, en sistemas, donde beta es mucho, muy elevada, es crucial, dar un primer estimado, un buen primer estimado, de gamma SRT, por ejemplo, entonces, si en el modelo anterior, voy a pasar a la gráfica anterior, si aquí, en su método numérico, para encontrar gamma SRT y beta, necesitan una estimación de gamma SRT, antes de saber dónde es, o cuál es, una manera que puede ayudarles, a dar un primer estimado, es esta pendiente, esta pendiente, está en el orden, de, el gamma SRT, que también, obtendrían, por Lagmuir, ok, eso nos sirve, esa gráfica, logaritmo natural de X también, y vean que, a diferencia de los ejemplos, que vimos, como con el propilenglicol, donde, decididamente, la tendencia, cambiaba de pendiente, en esta gráfica, vemos que, los últimos datos, cumplen, con la, pendiente, de la zona saturada, con lo que no habría, esto nos daría, idea, que no es necesario, dar datos, ¿no? es el sistema, guetilenglicol, cumple con Lagmuir, en todo el intervalo. Pero, tengo una duda, creo que, ya sé por qué, me salió rara la tarea, en el último punto, para calcular, ¿se utiliza ya solo, la tensión superficial, del soluto? Sí, si lo tienes, sí. O bueno, la del último dato, porque, en los datos que nos dio, pues ya en, decía, como la fracción, bueno, x ya era 1, entonces, yo sabía que será ya, el, el soluto solo. Es el soluto solo, sí. Ah, ok, por eso creo que descarté, el último, porque no lo hice así, no, no calculé de esa manera, pi en el último punto. Ok, sí, mientras, eh, continúe siendo un líquido, podemos, calcular pi, en este caso, el último punto, es la tensión del agua, menos la tensión del etilenglicol. Ok. Ok. Tres. Bien, aquí está la estructura del etilenglicol, en dos grupos OH, ¿no? En extremos de la, molécula, vean que aquí tenemos una región polar, el OH, y también una región polar en el otro extremo, y en medio tenemos una pequeña región que responde más a interacciones no polares. Ok. Definiendo así, esta estructura es de un anfifilo, tiene una región afín a regiones polares, y una zona que es afín a interacciones no polares, es un anfifilo, presenta ambas tendencias, ambos amores a interacciones polares, como el OH, o no polares, como estos dos CH2. Bien, en otros ejemplos, esta diferenciación de las partes afines al agua, en el caso polar, y a los hidrocarburos, pues, es muy importante para la selección de estos tipos de moléculas, ¿no? De los anfifilos, cual veremos más adelante en la sesión. Bien. Esta es la misma, agua etiline glicol, entonces, en su tarea, aproximadamente, ustedes debían obtener un gamma SRT de 7.6, y un beta aproximado de 27.5. Y para encontrar el delta G de absorción, simplemente sustituíamos esta RT, la temperatura es, me parece, 303.15, la R es la que hemos usado en este curso, 8.314 por 10 a la 7, con lo que esta energía está en hergios por mol, y es aproximadamente 1.35 por 10 a la 11 hergios por mol. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de este procedimiento? ¿De cómo manipular los datos para aplicar el modelo de la AMIR? No, profe, profe, en Excel, ¿hay alguna manera de decirle que quiero que la línea de tendencia se siga una ecuación en específico? Me parece que sí, pero no me acuerdo cuál sería, porque, bueno, en otros sistemas se puede, no sé si alguien sepa cómo ingresar un, sería una función, lo podríamos hacer ingresando como hicimos el modelo de la AMIR a una de las celdas, y sí, hubiera sido más fácil que Excel admita el modelo, ¿no?, directamente, ¿no?, como lo hicimos, de crear la celda y que ajuste los dos parámetros, pero no, o sea, no me acuerdo si existe esa manera de hacerlo. Ok. Lo investigamos. Gracias, profe. Bien, ahora, este etilenglicol, sí cumple el modelo de la AMIR, en todo el intervalo, ok, no tuvimos, o estrictamente no hay que descartar ningún dato, si usamos todos los datos, el ajuste es bastante decoroso, y, bueno, recuerden que, en el caso de, vamos a cambiar ahora de glicol, ahora tenemos un propanodiol, recuerden que en este caso, también es un glicol, tenemos dos OHs, y una región ahora de tres carbonos, también es una molécula anfifila, y, en este caso, al aumentar el, un metilo, aumentando el tamaño de la molécula, en cuanto a CH3, el resultado, vimos que, ya, el modelo de la AMIR, ya, casi no podría, eh, representarlo, vean que, a diferencia de con el etilenglicol, que la diferencia con, el último dato era, muy poca, con respecto al modelo, a la línea roja, aquí ya tenemos, una diferencia bastante, considerable, bien, casi dos dinas, con lo que, en este caso, hicimos la gráfica del logaritmo natural de X, y aquí, si ya fue muy claro, que los últimos datos, no siguen la, la pendiente de saturación, ok, esos últimos datos, se descartan, porque allí, comienzan los efectos atractivos, y los efectos atractivos, no están, descritos, por el modelo de la AMIR, recuerden que, la AMIR, en sus postulados, dice, que, estas moléculas, no debe interactuar, para que, lo pueda representar el modelo, así que, en este caso, de propanodiol agua, descartamos los últimos, y podemos aplicar el modelo, solamente a esta zona, la AMIR, lo cual se ve, de esta forma, ok, propanodiol 9, propanodiol agua, hasta aquí, hay más datos, pero hasta aquí, llega el modelo de la AMIR, y aquí hacemos un corte, para tener una mejor representación, y mejores, valores de, gamma SRT, y beta, vean que beta, para el etilenglicol, la molécula más pequeña, en cuanto, es decir, sin este CH3, beta, es de alrededor de 27, y vean que aquí, al aumentar, es un CH3, beta, ya lo refleja, aumenta en, a 76, con lo que, confirmamos, que, esta molécula, tiene un efecto hidrofóbico, mayor, que el etilenglicol, es decir, ocupa la superficie, a menores concentraciones, y tiene un, gamma SRT, no muy distinto, es decir, todavía, no se ve, un efecto tan, marcado, en el gamma SRT, que, en el anterior, era de 7.6, y aquí, de 9.8, el arreglo, en la superficie, no es, tan distinto, ok, si hubiera sido, de 20, ahí, si habría, un cambio, ¿no?, en cómo se está acomodando, pero, parece que, se está acomodando, de la misma manera, el propanodión, que el etilenglicol, ok, ok, vean, aquí, es, en el, etilenglicol, teníamos 1.35, de, energía, de absorción, y, en el propanodión, tenemos, un pequeño aumento, de 1.70, es decir, la energía asociada, es mayor, con lo que, el proceso, es, digamos, más espontáneo, para el propanodiol, tiene una energía, de absorción mayor, que la del etilenglicol, que es, su energía, es un poco menor, para ese sistema, ok, profe, entonces, el criterio, para, decir, si, cumple o no, el modelo, es que, o sea, es que, en la gráfica, del logaritmo natural, de x, versus pi, observemos, pues, la tendencia, que va creciendo, ¿no? Sí, siempre debe, o sea, si esa tendencia, no sé, por ejemplo, se corta, como en el, tercer punto, iniciando, eso quiere decir, que el modelo, del anguil, no va a funcionar, ¿no? Exactamente. O solamente, va a funcionar, para, cuando está, súper diluido, ¿no? Sí, exactamente. Ok, ok, gracias, profe. Bien, eso sucede, cuando empieza, a aumentar, esta, esta molécula, ¿no? Hay moléculas, que ya son muy grandes, los efectos atractivos, son más claros, entonces, la comir, comienza, esta zona en la comiriana, comienza a ser cada vez, más pequeña. Ok. Ok. Y allí, tendríamos que proponer, un mejor modelo, un modelo que, tenga, la capacidad, de describir, estas partes, las cuales, podríamos definir, más adelante, pero por ahora, nos quedamos, con que el ajumir, solo representa, mientras no existan, estos efectos atractivos, y es en moléculas, de tamaño, un poco discreto. Ok, ok. Gracias. Bien, así, con esto, espero que, puedan ya, completar, los que falten, la tarea, de etilenglicol. Y, bien, bueno, con esto, estamos ya, en una zona, de transición, entre este tema, de tensión superficial, en función, de la fracción mol, de mezclas binarias, y ahora, lo vamos a enlazar, con, mezclas binarias, pero vamos a estudiar, el comportamiento, de fases, ok, de esos, diagramas, de fases, de fases, que esperen, a que comparta, esa parte, en, en el curso, de equilibrio, y cinética, alcanzaron, a ver, diagramas, de fases, temperatura, composición, creo, que temperatura, de composición, no, pero, presión, composición, sí, ok, vamos a, entonces, un, yo creo que, los de temperatura, composición, no llegué a ver, en estado sólido, ok, bien, bueno, vamos a usar, los diagramas, que se llaman, temperatura, composición, ok, y esto, da, un poco inicio, a, la parte, de tensuactivos, estamos en una parte, una zona, de transición, en las vecindades, del punto crítico, bien, así que, bien, los diagramas de fases, nos describen, bueno, el comportamiento, la apariencia, de mezclas, de líquidos, en este caso, esta clase de diagramas, son para, mezclas líquidas, podemos monitorear, el comportamiento, de, un soluto, en este caso, en este ejemplo, es butanol, un alcohol, que tiene un alcohol, que tiene esta estructura, que ven del lado derecho, un OH, con, cuatro, CH2, y un CH3, al final, en, este soluto, en este caso, lo podemos, em, plasmar, el comportamiento, de fase, en función, de la temperatura, temperatura, es decir, es decir, preparamos, dentro de un intervalo, de composiciones, de fracciones mol, preparamos, disoluciones, de butanol, en agua, se agitan, se agitan, durante, depende del sistema, pero podría ser, media hora, o una hora, etcétera, se agita el sistema, que creamos, y lo dejamos, en reposo, que llegue al equilibrio, y, em, al final de ese estado, o ese periodo, de equilibrio, em, observamos, cuántas fases, se observan, en el sistema, ¿Ok? Em, y dependiendo, de, ese comportamiento, vamos trazando, esta, envolvente, ¿Ok? Esta envolvente, temperatura, composición, es consecuencia, de una serie, de experimentos, donde, estamos cambiando, tanto la composición, del soluto, en distintas, fracciones mol, y estamos también, cambiando, la temperatura, ¿Ok? Eso es, experimentalmente, así, una vez que, trazamos, con base, en los experimentos, y las fases, que estamos observando, podemos trazar, esta envolvente, dentro de la cual, existen, 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 dos fases, es decir, dentro de estas, composiciones, y estas, temperaturas, este intervalo, de temperaturas, esta región, vamos a observar, en nuestro sistema, en el tubo de ensayo, siempre vamos a observar, dos fases, ¿Ok? Separadas por, nuestra interfaz, bien, después de, afuera de la envolvente, es decir, mucho más claro, en esta parte, todos los sistemas, vean, están en una sola fase, ¿Ok? Y, del otro lado, de la envolvente, en esta región, pequeña, cercana al cero, también tenemos, una sola fase, ¿Ok? Así que, dentro de la envolvente, tenemos, una región, bifásica, y fuera de ella, una región, de una sola fase, esta envolvente, depende, del soluto, depende, de la naturaleza, del disolvente, depende, si no existen, impurezas, o algún, tercer componente, como un electrolito, o, algún, alguna molécula, más pequeña, ¿No? Bien, vean, que, la envolvente, tiene una cúspide, un punto máximo, la cual es, definimos, como, el punto crítico, ¿Ok? No es el mismo, punto crítico, que habíamos platicado, en el, caso de, presión contra temperatura, este punto crítico, se llama, punto crítico, de solubilidad, ¿Ok? También, podríamos llamarle, la temperatura crítica, ¿Ok? ¿Ok? que aparece, es el punto máximo, la máxima temperatura, a cierta composición, del soluto, ¿Ok? Allí, se establece, el punto crítico, de solubilidad, en este sistema, agua butanol, y punto crítico, parece estar, en la parte de arriba, de toda la envolvente, por lo que es, un punto crítico, de solubilidad, superior, ¿Ok? Bien, por ejemplo, vamos a hacer, un viaje, sobre esta línea, azul, empecemos, de este lado, es decir, vamos a establecernos, en un sistema, que es, prácticamente, agua, ¿Ok? a una temperatura, de digamos, 70 grados Celsius, es decir, entre, el inicio, de nuestro experimento, que son, cero, contenido, de soluto, cero butanol, hasta, esta línea, con una mínima cantidad, de butanol, tendremos, a esa temperatura, un sistema, de una sola fase, ¿Ok? Después, de esa composición, que vean, es muy pequeña, de butanol, al superar, esa composición, el sistema, empieza, a aparecer, en, una turbidez, que es evidencia, del, pase, a la zona, de dos fases, esta turbidez, es consecuencia, de, micro gotas, del soluto, que crecen, conforme aumenta, la composición, y, macroscópicamente, lo vemos como, una opalescencia, ¿Ok? Así que, iniciamos, con un contenido, muy bajo, de butanol, en el que, todavía tenemos, una sola fase, pero, después, en esta región, límite, con la envolvente, conocemos, que estamos entrando, a esa envolvente, porque, observamos, una turbidez, ¿Ok? Que son, micro gotas, después, continuamos, aumentando, el contenido, de butanol, ¿Ok? Y, dos fases, dentro, de esta, envolvente, conforme aumenta, el, contenido, de butanol, cambia, la composición, de las dos fases, ¿Ok? Después, podemos, hablar de eso, y, tiene que ver, con la regla, de la palanca, pero, bueno, entre, aumentemos, el, contenido, de butanol, seguiremos, teniendo, dos fases, a esta temperatura, y, empezamos, a llegar, al otro límite, de la envolvente, donde, en, en vez de dos fases, declaradas, justo antes, comienza a verse, solamente la turbidez, de nuevo, ¿Ok? Y, al salir, de esta envolvente, tenemos, de nuevo, una sola fase, ¿Ok? La cual será, mayoritariamente, butanol, solubilizando, el contenido, que, exista, de agua, ¿Ok? Así que, iniciamos, de este lado izquierdo, con, agua, solubilizando, la mínima cantidad, de butanol, que existe, y, vemos una sola fase, después, ingresamos, a una zona, de turbidez, conforme aumenta, el contenido, de butanol, y, del otro lado, cuando, llegamos, a cierta composición, el butanol, ya es capaz, de, solubilizar, al agua, y, recuperamos, una sola fase, ¿Ok? Quedó claro, este camino, que, tomamos, un tubo, de ensayo, a una temperatura, de 70 grados Celsius, y fuimos agregando, butanol, con lo que, apareció, una turbidez, se declararon, dos fases, macroscópicas, después, al salir, de la envolvente, el butanol, es capaz, de disolver, al agua, que existe, en el sistema, bien, vean, que podemos hacer, ese, para determinar, las envolventes, necesitamos, conocer, ese pase, ¿No? Esta región, limítrofe, donde aparece, la turbidez, en, por ejemplo, vamos ahora, a fijar, esta, este viaje, en la línea roja, vamos a seguir ahora, ese camino, donde, tenemos una composición, fija, de, agua, y, butanol, por ejemplo, punto 35, de butanol, en agua, así, que, el sistema, estamos a una temperatura, de 40 grados celsius, y, vamos a ir calentando, el sistema, vean, que, aumenta la temperatura, y, continúa el sistema, en dos fases, hay dos fases, en contacto, hasta cierto punto, donde, observaríamos, un cambio, en la apariencia, de esas dos fases, y, al salir, de esa apariencia, turbida, recuperaríamos, una fase, es decir, a una temperatura, alta, el agua, es capaz, de, disolver, al butanol, pero vean, que ya es, a temperaturas, para el agua, bastante elevadas, ok, de hecho, pasando los 100 grados celsius, el sistema, debe estar presurizado, para que el agua, siga siendo líquida, ok, así que, en el laboratorio, a condiciones, ambientales, podríamos, determinar, esta envolvente, un poco antes, de los 100 grados, ok, antes de que empiece, a bullir, si queremos continuar, con el experimento, deberíamos, presurizar, el tubo, para que, el agua, siga siendo líquida, y encontrar, finalmente, este punto, crítico, de solubilidad, superior, ok, ahora, esto fue, para el agua, butanol, ok, el máximo, está alrededor, de 130, grados celsius, y da una composición, de punto uno, en butanol, ahora, vamos a cambiar, de molécula, vamos a cambiar, soluto, a uno, un poco, distinto, bien, tenemos ahora, ácido isobutírico, ok, tenemos, todavía, cuatro, carbonos, pero ahora, ingresamos, en un grupo, carboxilo, ok, en vez del hidroxilo, tenemos, dos, oxígenos, ok, es una molécula, más polar, esperaríamos, mayor afinidad, con el agua, así que, ¿cómo se ve eso, en un diagrama, de fases, bien, es del mismo experimento, vean, aquí está un poco, más gráfico, el asunto, todos estos, las botellas, azules, son agua pura, y del otro extremo, está el ácido, isobutírico puro, ok, y, en medio, de esos dos puros, estamos mezclando, distintas, proporciones, del, ácido, en el agua, ok, bien, esta, parte naranja oscura, es la mosca, el agitador magnético, que está agitando el sistema, después de, cierto tiempo, se apaga el agitador magnético, y dejamos que repose el sistema, para ver, qué fase, está en equilibrio, vean que, en punto uno, de ácido isobutírico, en agua, a cualquier temperatura, que hagamos el experimento, se, tiene una sola fase, ok, es decir, estamos fuera, de la envolvente, después, al aumentar, el contenido, de ácido isobutírico, empezamos a observar, que los sistemas, ya tienen una fase superior, ok, ya observamos, dos fases declaradas, y vean que, va cambiando, la proporción, entre los volúmenes, de la fase acosa, la parte de abajo, con la fase, que contiene el ácido isobutírico, la fase más ligera, estas dos fases, en contacto, no son agua pura, y ácido isobutírico puro, en contacto, esta fase inferior, es, en agua, que está disolviendo, algo del ácido isobutírico, y la parte superior, es ácido isobutírico, que está disolviendo, una parte de agua, ok, no son líquidos, no son fases puras, en contacto, son, fases que tienen, cierta composición, de los dos componentes, ahora, que composición, eso es otro problema, pero bueno, por ahora, vamos a quedarnos, con que, dentro de la envolvente, tenemos dos fases, ok, y, por ejemplo, en este experimento, vamos a, crear, una disolución, de 0.6, de ácido isobutírico, en agua, y vamos a, aumentar la temperatura, a bajas temperaturas, 5 grados, tenemos una fase, superior, que es, ácido isobutírico, está disolviendo, una gran cantidad de agua, vean, por el tamaño, de la fase, podemos ver, que hay bastante, agua disuelta, en esa fase superior, y, una fase inferior, que es agua, con un poco, de ácido isobutírico, así que, vamos a calentarlo, y, vean que, esa fase, está aumentando, de tamaño, ok, y, al llegar a la, envolvente, tenemos una sola fase, declarada, a una temperatura, más elevada, ya no se observan, dos fases, sino una sola, ok, que también tiene, cierta composición, cuál es la composición, aquí si es, 0.6, de isobutírico, en agua, ok, y, vean, aumentar un poco más, la temperatura, continuamos, en una sola fase, vean que, se hicieron, esta serie, de experimentos, y, encontraron, que, el punto crítico, es decir, la porción, más elevada, de este envolvente, está alrededor, de los 23 grados celsius, y una composición, de 0.4, de ácido isobutírico, en agua, agua, ok, y, bien, de este otro lado, tenemos, el ácido isobutírico, que está siendo capaz, de, disolver, el volumen, que exista, en estos, frasquitos, ok, hay muy poca agua ya, el ácido isobutírico, es capaz, de disolverlo, de acuerdo, ahora, vean, en, el caso de, agua, butanol, el punto crítico, estaba alrededor, de 130 grados celsius, ok, teníamos que alcanzar, esa temperatura, para, pasar, a una, a una sola fase, ok, ahora vean, que, añadiendo, o cambiando, el grupo, funcional, ahora, un grupo, más, afín, al agua, el punto crítico, tiene un descenso, ahora, de, casi 100 grados celsius, ok, ahora, lo podemos alcanzar, el punto crítico, a una temperatura, mucho menor, que con el, material anterior, que era más hidrofóbico, que el, ácido isobutírico, ok, es decir, logramos disminuir, la envolvente, eh, así que, tenemos, mayor, ámbito, de temperaturas, donde tenemos, una sola fase, esto, incluso podemos, si me permiten, voy a tomar, este diagrama, y lo voy a, sobreponer, sobre el diagrama anterior, tal vez se vea, un poco achaparrado, pero nos da idea, de, cuál fue el cambio, de pasar de, butanol, al ácido isobutírico, con dos, oxígenos, es decir, un material, más afín al agua, vean, si lo, encimamos, vean, el punto crítico, para el butanol, 130 grados, todo esto, conjunto, de experimentos, siempre va a haber, dos fases, pero, al cambiar, al ácido isobutírico, el punto crítico, ahora está, alrededor, es decir, ni siquiera, alcanza los 30 grados celsius, es decir, en el ácido isobutírico, todos estos, intervalos, de composición, serían una sola fase, y este envolvente, estaría, en temperaturas, menores, a 30 grados celsius, ok, aquí, que fue lo que hicimos, cambiar el soluto, de un, soluto, con un efecto, hidrofóbico, mayor, a un, soluto, de un efecto, hidrofóbico menor, y en el diagrama, de temperatura, composición, en la, en lo que obtenemos, es una envolvente, más pequeña, es decir, el sistema, con el material, más, afín al agua, tiene una, mayor región, de una sola fase, ok, ¿tienen dudas, hasta aquí? Creo que no, profe. Muy bien. No, vamos bien. Así que, ¿qué vamos a tomar, de esta, diagrama? Bueno, tenemos, la región, de dos fases, dividida, por la curva, por la envolvente, esta línea, también se llama, línea de solubilidad, y después de ella, tenemos la región, de una sola fase, este punto crítico, tanto en el butanol, como en el isoutírico, son puntos críticos, de solubilidad, superior, ok, se alcanzan, a las temperaturas, mayores. Bien, ahora vamos a cambiar, de nuevo, el mal, el soluto, a tal vez, uno, aún más, en, bueno, tiene otras propiedades. Bien, aquí tenemos, un diagrama de fases, del 2-butoxietanol, o en un momento, vemos de qué se trata, pero, ustedes me pueden decir, de qué familia, es esta molécula, vean, si hacemos, los experimentos, de igual forma, de agua, con, cierto contenido, de butoxietanol, ahora, vemos que, vamos a tener, esta isla, de insolubilidad, ok, es decir, tenemos ahora, una temperatura inferior, una temperatura crítica, de solubilidad inferior, en esta envolvente, y también tenemos, una temperatura crítica, de solubilidad superior, es decir, a temperaturas bajas, menores a 40 grados Celsius, si, tenemos una disolución, con agua, vean que es soluble, en todas proporciones, no hay ninguna, entrada, a la envolvente, a menos de, más o menos, 50 grados Celsius, abajo de esos 50 grados, cualquier disolución, es soluble, de 2-butoxietanol, en agua, ok, después aumenta la temperatura, y, aparece la turbidez, lo cual son estos, puntos, experimentales, y después, empiezan, las, dos fases, no, a cambiar, como vimos, en el ejemplo, del ácido isodobutírico, tenemos dos fases, que comienzan a, cambiar de proporciones, como vimos, en el caso anterior, después, si aumentamos, mucho la presión, podemos acceder, a este, intervalo de temperaturas, elevado, y observaríamos, que de nuevo, tenemos una sola fase, a muy altas temperaturas, y altas presiones, ok, así, es el comportamiento, en esta forma, de isla, una isla, de solubilidad, para el 2-butoxietanol, bien, como es el 2-butoxietanol, bien, tenemos punto crítico, superior, y punto crítico, inferior, dos puntos críticos, y, bien, la molécula, no sé si ya, la han observado, alguna vez, pero, es, de este estilo, este es el grupo, éter, que está uniendo, a, esta, porción, que le llamamos, etanol, de este lado, está el etanol, la unión éter, y, el grupo, eh, de cuatro, carbonos, ¿no? 2-butoxietanol, ok, vean que ahora tienen, eh, al igual que el ácido isobutírico, tiene, dos regiones, afines al agua, el éter, y el grupo terminal hidroxilo, bien, en una nomenclatura, que tal vez, conozcan, también, esta es la manera, de representar, el 2-butoxietanol, bien, este, bueno, es un, también es de la familia, de los glicoéteres, eh, y nos abre paso, a una serie, de, de moléculas, las cuales, son los alcoholes, de tipo, etoxilado, vamos a ver, cómo se obtiene, este 2-butoxietanol, que vean, en, tiene esta ventaja, vean que, a muy bajas, temperaturas, y en cualquier proporción, es soluble en agua, a pesar de que tiene, cuatro, grupos CH2, ok, el haber introducido, este, grupo éter, a la molécula, me permite tener, total solubilidad, a temperaturas, abajo de 50 grados Celsius, ok, bien, este, 2-butoxietanol, se usa como, solvente, principalmente, y, y también tiene, actividad superficial, de hecho, es, vean que tiene, una región, eh, polar, los OHs, y el éter, y tiene una región, no polar, así que, esto tiene, actividad superficial, eh, vamos a ver, cómo se obtiene, este 2-butoxietanol, bien, recuerdan, al, 1,4-dioxano, que lo usamos, en muchos, ejemplos, el 1,4-dioxano, bien, la mitad del 1,4-dioxano, es el, esta molécula, este, es la mitad, de un óxido, de, de un dioxano, 1,4-dioxano, si lo dividen, a la mitad, obtendrán, esta molécula, que es el, óxido de etileno, ok, aquí está el butanol, lo hacemos reaccionar, con el óxido de etileno, y obtenemos, vean que se condensa, el óxido de etileno, en, en esta unión, éter, y vean, que vamos a, empezar a, eh, observar, que, esta porción, vean, tenemos el, oxígeno, un CH2, otro CH2, es decir, esta porción, que puse, entre paréntesis, es la porción, de una unidad, o un mol, y, de óxido de etileno, ok, es decir, tenemos la molécula, total, que es el, 2-butoxietanol, y dentro de la molécula, podemos, distinguir, que hay una unidad, o un mol, de óxido de etileno, ok, además de la unidad, de óxido de etileno, entre paréntesis, tenemos, tenemos 1, 2, 3, y 4, carbonos, ok, así, eh, podemos decir, que, esta molécula, el 2-butoxietanol, vamos a empezar a usar, esta nomenclatura, que es para los alcoholes, de tipo de etoxilado, eh, vean, que en realidad, esto, eh, extendimos, como que abrimos, albutanol, e insertamos, el óxido de etileno, lo que insertamos, en el paréntesis, teníamos la molécula original, los 4 carbonos, y el OH, e insertamos, el óxido, de etileno, ok, en, estrictamente, esta molécula, es un éter, ok, pero, en la industria, le llamamos, eh, alcoholes etoxilados, ok, es un alcohol, al que le insertamos, una unidad de óxido de etileno, ahora, esta unidad de óxido de etileno, va a modificar, recuerdan, el butanol, era, muy poco soluble en agua, a bajas temperaturas, con una unidad de óxido de etileno, logramos, que fuera soluble en agua, a bajas temperaturas, ok, ahora, MAI, también tiene actividad superficial, eh, vean que, este C4, indica, que tenemos cuatro, eh, carbonos, en la molécula, de, al alcohol, etoxilado, y, tenemos una unidad, una de, óxido de etileno, que está representado, por esta E, así, esta nomenclatura, eh, podríamos tener, un, C6, con, dos moles de óxido de etileno, ok, dependiendo de nuestra molécula, podemos seguir usando, esta nomenclatura, siempre y cuando, sean, los alcoholes etoxilados, ok, o esta familia de, glicoéteres, bien, ahora, ¿por qué, sucede esta, este cambio, en la solubilidad, de pasar del butanol, que no es soluble, al 2-butooxietanol, que ya lo es, ahora, con una, unidad de óxido de etileno, ya es soluble, con el agua, bien, porque tenemos más, eh, una mayor formación, de, puentes de hidrógeno, con lo cuales, podemos, solubilizar al material, con, eh, a temperaturas bajas, ok, después de cierta temperatura, los puentes de hidrógeno, comienzan a, eh, deshacerse, e ingresamos a la zona de, dos fases, ok, dos fi, y, ok, después, a altas temperaturas, el agua puede volver a, disolver el material, pero, ya a temperaturas y, presiones altas, ok, vean entonces, la bondad, de la introducción, del óxido de etileno, al material que teníamos, el butanol insoluble, es decir, ahora tenemos un material, que es soluble en agua, a temperaturas, bastante, manejables, y también tiene actividad superficial, ok, así que, el butanol tiene actividad superficial, pero es bajo, en su solubilidad con el agua, así que, si necesitamos una aplicación, en la cual debamos, tener una sola fase, y llegar a cierta tensión superficial, podríamos, ver cómo es el comportamiento, del dos botoxietanol, si nos sirve, ok, bien, si no nos sirve, si necesitamos, más solubilidad, o, mayor actividad superficial, podemos ir incrementando, estas unidades de óxido de etileno, ok, bien, entre, bueno, ahora, estos alcoholes etoxilados, o glicoéteres, son una familia, química, que, las consideramos, como, tensoactivos, el dos botoxietanol, es, de los tensoactivos, más pequeños, que existen, que solo tiene, una unidad de óxido de etileno, y tiene solamente, cuatro carbonos, pero, lo podemos considerar, como, un tensoactivo, el más pequeño, de los tensoactivos, ok, profe, entonces, el que, se crea, es el dos botoxietanol, verdad, el que se crea aquí, de butanol con óxido de etileno, sí, ok, ok, vean que si cambiamos el alcohol, a pentanol, que es mucho menos soluble, que el butalón, el agua, y lo, etoxilamos, así le decimos, lo etoxilamos, a ese pentanol, tendremos, un, alcohol etoxilado, que va a tener, mejor solubilidad en agua, que el pentanol, que el material original, y va a tener también, actividad superficial, ok, y, podemos tener, hay alcoholes etoxilados, hay unos muy, eh, populares, que son el, C13, los tridesílicos, con, no sé, 20, unidades de óxido de etileno, un alcohol, tridesílico, etoxilado, bien, eso lo vamos a ir viendo, cuando, veamos la próxima clase, vamos a ver, ya familias de tensoactivos, esta es, de las primeras familias, la familia de los alcoholes etoxilados, y vean su, bondad, modificándolo con, el óxido de etileno, modificamos, el, carácter del, alcohol original, y podemos garantizar solubilidad, y tenemos también tensión superficial, para alguna actividad de detergencia, de espumación, etcétera, nada más que el 2-buto-oxietanol, tiene un aroma peculiar, así que, lo mejor es, si de plano no podemos usar otra cosa, bueno, podemos usar 2-buto-oxietanol, pero huele raro, ok, bien, en la próxima sesión, déjenme nada más hablarles, de esta reacción, en la siguiente, lámina, vean que, ya tenemos el, caso del 2-buto-oxietanol, un tensoactivo pequeño, bajo peso molecular, pero que, nos garantiza solubilidad en agua, y, en actividad superficial, la reacción de obtener, el 2-buto-oxietanol, es la etoxilación, y, nos permite, modificar, las propiedades del material original, en cuanto a tensión superficial, y solubilidad, pero, no fue la primera reacción, mucho menos, que tuvimos al alcance, para modificar un material, y que nos provea, de actividad superficial, sino que, la saponificación, fue una reacción, que lleva, en la humanidad, milenios, y fue de las primeras reacciones, que modificamos, un material, y obtenemos, un producto, que tiene actividad superficial, ok, que le llamamos jabón, bien, si recuerdan, o alguna vez han visto, en alguna clase de, química orgánica, la saponificación, es la reacción, de un triglicérido, que podemos obtener, de origen animal, como estas, longitas, o podemos obtenerlo, de, algún aceite vegetal, como aceite de coco, aceite de, canola, etcétera, bien, ese triglicérido, reacciona, con, hidróxido de sodio, alguna base fuerte, puede ser, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, que reaccione, con el triglicérido, lo aparta, en tres partes, ok, y nos forme, el jabón, que es una sal, metálica, ok, y la cual, tiene actividad superficial, vean que, el resultado, es que, se parte, el triglicérido, en tres, ok, ese triglicérido, se parte, es decir, el triglicérido, está formado, por tres ácidos, vean que, en esta parte, tenemos un ácido, en esta parte, también, un ácido carboxílico, y en esta parte, también, ácido carboxílico, en ese triglicérido, y, estas R, son, eh, un sustituyente, de la cadena hidrocarbonada, este sustituyente, puede ser, una cadena, de 12 carbones, por ejemplo, en el, llamado, ácido láurico, esta R, puede ser, de 18, en el llamado, ácido esteárico, ácido carboxílico, o, esta R, puede ser, de, 13, en un, ácido, tridecílico, ok, en la naturaleza, esas R, usualmente, son números pares, 12, 14, 16, 18, 20, etcétera, bien, así que, cada una de estas, porciones, del triglicérido, que son ácidos, carboxílicos, reaccionan, con la base, ok, y puede, incluso, ni siquiera, tiene que ser, un hidróxido de sodio, les digo, puede ser base fuerte, potasio, calcio, ok, pero también puede ser, una amina, algo que provea, protones, como la trietanolamina, ok, y ustedes pueden hacer, reaccionar, un ácido, esteárico, con una amina, y producir jabón, bien, en este ejemplo, o la reacción original, pues, era grasa de cabra, grasa de, de res, ¿no?, y, esa, grasa caía, en los asentamientos humanos, cuando se, cocía esta carne, caía la grasa, sobre las cenizas, de la fogata, que estaba, este grupo humano, haciendo su cena, caía el, la grasa, el triglicérido, de lo que se estuvieran comiendo, caía sobre las cenizas, que, ustedes saben, son ricas, en hidróxido de potasio, por ejemplo, en Europa, y en Asia, o en América, es rica en hidróxido de sodio, así que, la reacción, lo que se observaba, es una, una pasta, una sustancia blanca, casi sólida, y, le empezaron a llamar jabón, y, vean que, en la pérdida de, o la condensación, del, del sodio, nos genera, este núcleo, que queda libre, genera, la glicerina, ok, cuando, ustedes hacen jabón, tenemos, por un lado, la pasta, pero, también, tenemos, un subproducto, que es la glicerina, ok, vean, el jabón, en, en, por ejemplo, en distintos idiomas, la palabra sapo, se mantiene, en, bueno, la leyenda dice que, en, en alguna región del imperio, bueno, no, no del imperio romano, sino, más atrás, en alguna región, Europa, existía el monte sapo, ok, y en el monte sapo, se observó, esta, reacción, con el suelo, ok, así que, de allí, se supone, viene la palabra sapo, después, ya empezó a modificarse, dependiendo, de la lengua, en, ok, como en francés, sabón, en alemán, seifel, en español, jabón, etcétera, no, viene de esta sapo, bien, así, en, en, esta reacción, bueno, se ha ido perfeccionando, eh, 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 y obtenemos un, una material, que es, solo en, hasta cierto punto soluble en agua, y que tiene actividad superficial, y que le llamamos jabón, ok, ahora, bueno, la siguiente clase, vamos a seguir hablando de esta reacción, pero, por ahora, nos quedamos con que, la saponificación, es también una manera de, modificar un material, para obtener, un producto con, actividad superficial, y con cierta solubilidad en agua, ok, sucede que esta solubilidad, y esta actividad superficial, lo que se observó en esos tiempos, fue, eh, pues, que era compatible con las grasas, y con el agua, así que, se empleó para, eh, detergencia, etcétera, muy bien, así que, bueno, en la siguiente clase, vamos a ver distintos tipos de jabones, eh, vamos a hablar de esta mezcla jabón-glicerina, y también vamos a hablar de los distintos tipos de tensoactivos, ya vimos uno hoy, así como que no queriendo, el 2-butoxietanol, ok,